¿Qué es la gasolina? Un trabajador puede tener dos, tres hijos, o sea que alcanza para la comida, pero donde se queda el estudio de los muchachos, donde se queda el vestido, la recreación, entonces alcanzará para la alimentación y eso qué mal. Yo sé que no va a alcanzar, pero para una persona que tiene que pagar cinco o seis trabajadores, cinco o seis empleados, tiene que pagarle seguridad social, tiene que pagar liquidación, tiene que pagar todas las prestaciones, prima de servicios y todo eso, para mi concepto, yo que soy empresario, para mí está muy bien. Definitivamente vemos que es muy poco y las necesidades de la gente son muchas y todo sube menos el salario, entonces pienso que es poco para que una familia pueda vivir. Este país lo sostiene es la clase media y desafortunadamente tanto clase media como clase más baja son los más desprotegidos en este país. Gracias. 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 Gracias.